Y por aquí estamos locos, no sabemos lo que queremos No, 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 no Esto es Virtual Moon and Me Otra tarde más, frente al micrófono Bad Boy DJ Los puntos en las ies, de nadie te fíes La vida está rara, pero todo sigue Estoy llorando solo yo en mi habitación Recordando lo que se rompió Y otra vez lo mismo una vez más Pero mi madre siempre dice la verdad Y bueno, sé que últimamente lo hago todo mal Pero tengo la certeza y al cielo quiero llegar Fumando marihuana, estoy relaxed, what's up? Sentado en un banco comiendo pipas Estoy viviendo mole y las penas no se me quitan Lo estoy haciendo fatal, no hace falta que lo repita La flor es como mi alma marchita Mi abrazo en su dios, pero la quiero verde ahorita Me reí del karma y lo pagué sin moneditas Ahora la herida es profunda y de nada sirve la tirita Ahora que estamos locos No sabemos lo que queremos Aquí en la vida Viviéndola como un sueño de luz Que no te imaginas Que duele más con el tiempo Y lo busqué Pero yo no lo encontré No te imaginas No te imaginas Quiero Gucci cuando mueras Seré un Gucciخos Ando con 5 bajo Me estoy volviendo loco Pero con 6 yen es yo Me estoy volviendo loco Todo es kaiser sale de free Y lo parto todo Quiero Gucci cuando mueras Seré un Guccichos Ando sin 4 loaf Me estoy volviendo loco Pero con 6 yen es yo Me estoy volviendo loco Todo es kaiser sale de free Y lo parto todo Y es que cada día que pasa menos cuerdos De nada me acuerdo, mis pensamientos muertos Dime el qué, dime what you say Todo me da vuelta, vivo en un Beyblade Nunca dan las seis, llevo dieciséis En la casa de Case, dime qué es lo que No saben a qué se enfrentan, en mi mente todo grey No siento la pena, super hot, vito al money, man Tengo una misión, díselo, fumo, lo ganó Invítamelo, dale bro Soy el F2, tu fiesta es una mierda, guademoli.com Si escuchas qué hice, llego con el fapoy Quiero Gucci cuando muera, seré un Gucci con Ando sin contra, me estoy volviendo loco Pero conseguí en el yo y me estoy volviendo loco Todo de case sale de free y lo parto con bro Green, 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 green for money, skin Donde está el bechero creo que lo perdí No sé cómo coño ni lo hago aquí No me encajo bitch, yo quiero abrir mi Yo le pido, deja chao, tú deja chico Cuando el amor bueno al final se me queda chico No expulsa, tiene el cañón y se lo vanito Todo lo que tú tengas con un tema te lo quito Mucha paranoia tengo ya el cerebro frito Fiesta de tres días y empezó como un ratito Quedan cuatro, parte uno despacito Muy locario, hay champán en mi vasita Quiero Gucci cuando muera, seré un Gucci con Ando sin contra, me estoy volviendo loco Pero conseguí en el yo y me estoy volviendo loco Todo de case sale de free y lo parto con top bro Esto es el virtual, tú lo sabes que es lo que es No me digas que lo va Porque estoy de fiesta aquí con mis compadres Porque estoy de fiesta loca y no me rayes Porque estoy de fiesta aquí, yeah, yeah No me digas lo que pasa Porque estoy de fiesta aquí con mis compadres Porque estoy de fiesta loca y no me rayes Porque estoy de fiesta, yeah, yeah, yeah Mirando pa'l cielo no veo na', no hay salida Cayendo empicado en la espiral una vez más Y estoy construyéndome yo mi estilo de vida Siempre estoy brillando como si fuera una estrella Mmm, tengo el jean, tengo el jean Tengo el jean, tengo el jean Pero no sé coordinarlo Pero no sé coordinarlo Lo hago bien, lo hago mal Lo hago bien, lo hago mal Si fallo vuelvo a intentarlo No sé si tengo una Q, a Q, a estoy solo, baby Tengo mis problemas, no todos los busques Estoy de apalanche, 24 de case Got it for a low, yeah, yeah Que llevo la medida que lo va Porque estoy de fiesta aquí con mis compadres Porque estoy de fiesta loca y no me rayes Porque estoy de fiesta aquí, yeah, yeah No me diga lo que pasa Yeah, yeah, yeah Porque estoy de fiesta aquí con mis compadres Yeah, yeah, yeah Porque estoy de fiesta loca y no me rayes Yeah, yeah Los estoy derribando al ibolo, por eso camino solo, estoy en el mundo y en el modo, quiero tu almona y el oro, quemando lo bueno del moro, se sabe mi letra y mi coro, y no se cuenta cómo explicarlo, sigo en la mía ámbalo, ámbalo, ámbalo. Nunca, nunca más, no, 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 me tengo que activar, ya, ya, ya. Porque aquí no aguanto más, no, no, no Y lo normal que saca huella arriba, pero yo lo voy a lograr Escuchando el tic-tac, todo está fuera de la line Me llaman, viento, vivo, online, tengo mis cosas ya a tu side Tú estás parado y a mí la tengo que parar Pues tú me lo digo a mí, tengo que parar Y los bonitos de mi topeo, muchos problemas me quedé sin dedo Y en verdad no pasa nada, yo creo, te estoy arrulando en el recreo Sala, loli, papi, mali, lo siento, I'm sorry, eh Tengo ya los mapas, poquete, lo que es Estoy derribando la imbolo, por eso camino solo Estoy en el mood y en el modo, quiero todo el money y el oro Quemando lo bueno del moro, se sabe mi lebre, mi coro Y no sé cómo explicarlo, sigo la mía ambolo Ambolo, tachelo Ambolo, tachelo No, 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 no Últimamente I'm feeling so flat You can call me, estoy en el sofá Si no lo cojo, me vuelve a llamar Si no lo cojo, un roll en marijuana No me canso nunca de ganar Si no lo entiendes, ya lo entenderás Si no lo ves, ponte gafas Y súbele el volumen al trap El tiempo pasa, escucha tu artista Esto no baja, esto es high as fuck Y en la noche, posteado el black Si no, Chimiquel, lo encuentran en el parque Want some more, quiero más Lab style, Kodak black Dime que lo guau, dime lo que va a pasar Karma in my phone, he want some beat Esto no se acaba, no tiene fin Los chulos estando super alterados Wow, they need some milk Woo, beat, ready pa'l kill Yeah, beat, ready pa'l kill Mooring the beat Yeah, beat, dame uno CB Ready pa'l kill Ready pa'l kill Ready pa'l kill Ready pa'l kill Mooring the beat Yeah, beat, dame uno CB Los magis se pensaban que estaba rayado, cuando lo que estaba era super quemado La vida que elegí por todo lo que he pasado, ya no estaba dentro de mi pero me acompaña al lado Y el que no 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 no, no estoy ready no 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 no, ahora no 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 no, ya no lloro por nadie no more Y el que no 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 no, no estoy ready no 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 no, ahora no 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 no, ya no lloro por nadie no more Y yo buscaba algo de energía, el barrio se quedó con toda la mía, el barrio me tragaba y me escupía Y luego reclamaba compañía, y yo que tampoco era muy listo, disfrutaba con mi porro con mi listro Pensaba que solo eso estaba escrito, y un par de veces casi la vida me quito Nada puede volver a ser igual, no le renta mi salud mental, no le renta mi salud emocional Me lo dice mi cuerpo espiritual, no había estado al tanto, realmente ve lo que pasa Pude estar muerto loco medicado, pude estar solo en una celda encerrado Por querer ser algo que nunca a mi me ha tocado Dime si merece la pena estar atrapado, de eso es una mente que ha intoxicado Mi madre llora, yo a la casa no he llegado, y viene una realidad que me he creado Y se pensaban que estaba rayado, cuando lo que estaba era super quemado La vida que elegí, por todo lo que he pasado, ya no estaba dentro de mi pero me acompaña al lado Y el que no 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 no, no estoy ready no 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 Ahora no 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 no, ya no lloro por nadie no more Y el que no 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 no, no estoy ready no 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 Ahora no 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 no, ya no lloro por nadie no more Ya no 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 no, ya no 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 mucho que contar, así que cuentas estrellas no te quiero preocupar, yo que vivo si los frenos cuesta abajo, en mi mundo soñando con los bajos, no, 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 vital, una mañana más esperando a que me llegue, las ganas de existir no están y van a dar a las nueve, hoy salió el sol de nuevo y siento que me llueve, siempre fui ese loco al que nadie quiere, nadie me entiende, dejaron de estarme y no pasa nada y ahora puedo relajarme, ese ataque de ansiedad, iba a hacer que me desmaye, me puse en mis gafas y le salí pa' la calle chanpan es mi genesis, era que no pero si, par de gramos de hachi, hasta un 3 free de la vi, vivo de McQueen, DJ We, llorando y no es por ti, es porque quiero salir, pero algo me es aquí, y es que ya sabes que yo siempre fui el raro, y es que ya sabes que siempre fue complicado, y que después de todo lo naufragado, al fondo veo la costa y le pego otro calor, y es que tengo depresión tropical, dale mami vamos a fumar marihuana, porque yo no tengo mucho que contar, así que cuenta estrellas no te quiero preocupar, yo que vivo si lo fe no cuesta abajo, que mismo junto soñando con los falchos, no 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 jay glad music ¡Ahhh! 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 ¡Esto es verdad, me morí otra vez más! ¡Ahhh! ¡Ey! Bloqueado, solo me sale llorar Y es que tengo depresión tropical Y la droga me sienta fatal Y es que tengo depresión tropical Dos líneas paralelas, nunca podremos juntarnos Y me siento loco, por eso callo y no hablo Estoy saliendo de aquí, estoy apuntando alto Ya nada es lo mismo, pero bueno yo me agacho Un castigo, un regalo, trato de afrontarlo Y pude controlarlo, pero ya perdí los mandos Sigo siendo yo, pero un poco más extraño Sigo siendo yo, no soy parte del rebaño ¡Ahhh! Y por esto lo canto, porque no sé expresarlo Necesito terapia, necesito hablarlo ya Ahora me quieren menos porque yo estoy mal Fue la última, y no más, instinto animal Invisible ante los ojos de la realidad Realicé mis caminas, tu voz que soy sin avisar ¿Dónde está felicidad? ¿Dónde está estabilidad? Deje de buscar las imágenes en este mar Lo que hago solo me sale hierar Y es que tengo depresión tropical Y la droga me sienta fatal Y es que tengo depresión tropical Tengo la herramienta, me toca arreglar Porque tengo depresión tropical Y lo siento, sé que lo hice mal Porque tengo depresión tropical ¿Cómo voy a pretender que tú lo entiendas? Si yo tampoco puedo Tengo pila, trauma, tiro, vele, quiero Todo se me escapa, adiós, hasta luego Me quedan pocas vidas en estos videojuegos Dime de qué me sirvió soñar Si pa' cumplirlo se me acaba el tiempo Dime pa' qué Me sirve el talento Si no tengo na' Y me muero por dentro Todo pasa lento, muy lento No puedo despistarme que si no vuelvo al infierno Tengo mis demonios esperando aquí vermeando Si me pillan débil me van a provocar incendios No sé si puedo perdonarme No sé si puedo perdonarme No puedo equivocarme No quiero ni evadirme No quiero ni evadirme No quiero ni evadirme No quiero olvidarme Al sobrego tropical hay Guanabana Y es por la ansiedad que estoy sudando todas las sábanas Guanabana Y es por la ansiedad que estoy sudando todas las sábanas Bloqueado solo me sale llena Y es que tengo depresión tropical Y la droga me sienta fatal Y es que tengo depresión tropical Tengo la herramienta, me toca arreglar Porque tengo depresión tropical Y lo siento, sé que lo hice mal Porque tengo depresión tropical Y lo siento, sé que lo hice mal Porque tengo depresión tropical Y se avisa, avisa lo Dime pa' dime pa' dime pa' qué pasó Porque yo puedo saberlo, por favor Y es que no me marico bien desde la incertidumbre Me estoy volviendo loco Poco, poco a poco, poco a poco Oh, 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 oh Depresión tropical Depresión tropical Depresión tropical Que me atrapa, me mata, me mata Mata una vez más Y si yo lo consigo algún día Se me pasarán estas ganas de llorar Quiero ser libre como el viento Esto va lento Siempre vuelve el dolor Y es lo único que siento Y solo es una cosa Y es que siempre sale el sol Quiero llorar y no puedo Porque yo tengo nudos en el pecho Y es que yo Manten la cabeza alta y canta Deja que todo fluya a la cagua Soy un videojuego con muchísima ansiedad Siempre que lo pierdo lo vuelvo a encontrar Siempre que me acuerdo me vuelvo a olvidar Me cago en la puta que me pasa Tengo muchos chas pendientes en el guasa Nadie me busca ni me encuentro y estoy en mi casa Y al igual que esta semana todo pasa Guau, guau, guau No he salido ni a la terraza Ya ves como te lo explico Que yo estoy todo cansado Deja chica desgachado De todas las vueltas quedado Estoy quemado Atrapado en el bucle Atrapado en el bucle De presión tropical que me atrapa Me mata, me ata Mataco una vez más Y si yo lo consigo algún día Se me pasarán estas ganas de llorar Quiero ser libre como el viento Esto va lento Siempre vuelve dolor Y es lo único que siento Y solo es una cosa Y es que siempre sale el sol Después dos Son los hormonos verk, stop 港 No vi as El 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 la El Se Quema La Hoy to' loco, Mike was so good Dime, socio, tú lo viste Hoy to' loco, Mr. Wicked Dije, socio, fuck you Hoy to' loco, granos ni cool Dije, socio, ya me pita Suelta fuego que me pita En los pisos donde miro Voy a hacer los grandes, la de Robert de Nero Los días se hacen largos como el Nilo Y la realidad está pendiendo meter nilo Hoy to' loco y el porqué, demasiado que loqué Ahora tengo claro que no existe ese camino Subo la puesta de impulsivo, tiro de como que qué Dime qué está pasando, primo Tengo la herramienta, tengo el brillo Tengo lo que quiero, desde dentro lo consigo Y esto no era un castigo, era falta de conciencia Eran secos cognitivos Y ahora puedo estirando, ves, girl Y esas voces que me dicen, no sé, girl Desapegándome, ya te la llega Hay cosas que se sienten, que no se pueden ver Dime, socio, que lo guací Voy to' loco, Mike Wazowski Dime, socio, tú lo viste Voy to' loco, Mr. Wicked Dije, socio, fuck you Voy to' loco, granos ni cool Dije, socio, ya me pita Suelta fuego que me pita Solo Y si gano lo hago mi modo Ambolo Llegué a la foto y encontré mina toro Un regalo y un tormento lo fue todo Los problemas son excusas, yo los tiro como bolo Avanzando poco a poco No mantengo fresco como si es agua de coco Que ya no está de moda, esa mierda me está roto Ojalá queréis estarlo pa' ponerlo en pie de foto Voy andándolo bien moto Me gripó Ni yo mismo sé de qué va esto Díselo Beneficio y daño de los monótonos Solo cojo el teléfono si está brillando mi sol Y la vida son etapas y esta solo es una más Por favor, no me llames más Dime, socio, que lo waski Voy todo loco, Mike Wasowski Dime, socio, tú lo viste Voy todo loco, Mr. Whisky Dije, socio, fuck you Voy todo loco, Crash Bandicoot Dije, socio, yo me piro Suelto fuego como Spiro Dime, socio, que lo waski Voy todo loco, Crash Bandicoot Dime, socio, tú lo viste Voy todo loco, Mr. Whisky Dije, socio, fuck you Voy todo loco, Crash Bandicoot Dije, socio, yo me piro Suelto fuego como Spiro Tantísimas cosas que al final no hay ni cosa Sabes, en plan Qué cosas Qué cosas tiene la vida, no? Lo que sé, tío, en plan Tranquilito Manteniéndome hidratado Respetando el horario de sueño Bomba Ya, ya Hoy no estoy bien No quiero salir pa' la calle Que alguien haga que estas putas voces se me callen Sé que falle Por favor, no hagas que me estalle Todo era bonito como el palacio Versalles Ya... Siéntate un momento y te lo cuento Tengo que identificar esta mierda que yo siento Lo siento De romperlo, pega el pegamento Soy el virtuaz pero rea el sentimiento Me entengo agrava, se la lleva el viento Ya no caigo más, te lo juro por mi muerto Oh, en mi bolsillo chicle un cable suelto Pensaba que me pagas karma y iba hasta exento ¡Ah! Tonto, mi sangre vino tinto Vino pa' enseñarme que esto esto iba a ser distinto ¡Oh! Lo barato salió caro ahora mismo a mi mismo Luchando contra algo que ya estaba aquí Hoy no estoy bien No quiero salir pa' la calle Que alguien haga que estas putas voces se me callen Sé que falle Por favor, no hagas que me estalle Todo era bonito como el palacio Versalles Pensamiento autobestrutivo Estoy al filo del olvido pero Sigo avanzando en el camino Construido, desconstruido, abatido Me he levantado, no sé ni cómo sigo vivo Me siento como cuando todo era bonito Cuando todo estaba escrito Esta incertidumbre me deja el cerebro frito Ya no me conozco bueno, si solo un poquito Te lo doy, te lo quito Me pesa el cuerpo, creo que algo en mi está marchito Marchando pa'lante, pasito a pasito Me cago en la puta, no perdono mi delito En la caverna como el mito Salí al exterior y sorprenderme me permito Perderme no es una acción, vacío como tu litro No comprendo, nunca pito Cerrando capítulos, quemando etapas Son problemas, solo son excusas Dímelo que tapas Cerrando capítulos, quemando etapas Son problemas, solo son excusas Dímelo que tapas Que no tengo ni puta idea, compadre Algo está pasando y no sé el qué No tengo ni idea En el fondo tengo que saberlo, ¿no? realmente Porque siempre sé lo que pasa Pero ahora mismo creo que no O a lo mejor sí, ¿sabes? Me estoy engañando a mí mismo, ¿sabes? Hoy no estoy bien, no quiero salir pa' la calle Que alguien haga que estas putas voces se me callen Sé que falle, por favor no hagas que me estalle Todo era bonito como el palacio Versailles ¡Chau! ¡Chau! Oye, purificando todo lo que he ensuciao Bebiendo agua, keep it hidratao Aprovecho el día porque he madrugao La sangre es prima como un helado Y eso es un problema que yo me he creado Me lo he creído y saca sentao Establecido, tirado de cachao Me estoy rompiendo pa' estar liberao Lo toque de mierda que sigo de inercia El gozaje no explica la ciencia Pero no me sirve y no tengo paciencia Ay, esto se afianca Con esto me baila su danda A por eso lo me con su lanta Sobre mis abalantas Con estabilidad me realta De donde quieren que estén esa wey Si el que no camina o estrés Era necesario y el que otra mi ser Pero no es que no había caté Ya veré, ven en el barrio Pa' con él, ya sé pa' que Hasta los cajones Vení conmigo, ser un fucking perfecto Seguimos fumando droga por el barrio Pero esto es un bosque, no es el barrio No se confundan De la noche a la mañana todo cambió Se rompió mi mente, no hay recambio Tengo la certeza de que saldrá el show Seguimos fumando droga por el barrio De la noche a la mañana todo cambió Se rompió mi mente, no hay recambio Tengo la certeza de que saldrá el show Seguimos fumando droga por el barrio Dime whatsapp, tú no lo usas Esto ni siquiera empieza Pero hay que pasar Con el que lo voy a estar en crisis existencia Esclavo de esta mierda que se llama realidad Y sigo sufriendo la ola Pase lo que pase estoy ahora Porque me la quería una sola Y mi vida en la cena me mola Hola Me estás viendo la cara mola Estoy parando sin pistola Me cadete poco la cola Y yo voy a vivir Y yo fumando hachi Y yo perdido y en este camino que me llevo a hacer feliz Estoy conversando yo con mi destino Y dime qué pasa, seguimos la casa, ahora bajamos un rato, vamos a Piyahui. Cansado de engaños, ya nada más te daño, nada me sorprende, la vida es una bitch. Te calé, te tengo fi, chao, en el agua la hay pescao. Y si yo no lo tengo, mi loco lo tiren porque los mejores van de mi lado. Desde la noche a la mañana todo cambió. Se rompió mi mente, no hay recambio. Tengo la certeza de que saldrá el sol. Seguimos fumando droga por el barrio. De la noche a la mañana todo cambió. Se rompió mi mente, no hay recambio. Tengo la certeza de que saldrá el sol. Seguimos fumando droga por el barrio. Mucha paranoia, mucho rock and roll. Ya cogí los mandos, ahora tengo el control. El que, joven tool, se herramienta for and low. Tengo la llave como Zora, dice, díselo. K-blade, K-blade, K-blade. Vuelta como un Beyblade. Ey, yo no soy mi mente y tú no eres nadie. Fede ataque de ansiedad, loco, me falta el aire. Todo es K-ser, nene, y va, todo va por partes. Algunos pa' espabila, tienen que estrellarse like me. Ahora ya ni la que está vivo como en una movie. Me levanto con el soma, puesto con los loonies. Lo que te hace por mí, gente hará, lo hago por mí. Subo el level, level up, como el poor story. Me paso el video game, me bajo de la nori. Ya no me la meto más, a fuck no beat a no beat. Avanzando a super lock, y niñas a tori. Tres años poster on the block. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? El karma me llama y dice, what the fuck? Virtual main, tulsi-tun, super hot. Energía materializándose en mi world. Ahora no por wall, no sigo el patrón. Me da igual si llueve, el día beautiful. Ya no tengo antecedentes, se fue la presión. Ya no tengo antecedentes, se fue la presión. El game free, loco. Es que eres de case. Hay días que es super sí, hay días que es ultra no. Hay días que es cara de case, hay días que es goz, goz, goz. Todo mal, siempre mal. No me creo lo que pasa. Baby, nunca quise esto. Parece que no se cansa. De desviarme de los retos. Y todo el rato con la whatsapp. No me pare a conocerlo. Y ahora que no me deja avanzar. No llores que ya estoy muerto. Miro el cielo por la noche. Pienso en que en mi mano ya manché. Ni na mate, ni cansa shité. Tengo algo dentro que quema ma brain. Que rellena todos los silencios. Haciéndome ver que siempre fui inedio. Que nada hay que pueda remediarlo. Ya no siento, joder, ya no pienso. Embriagador, aroma es pa' los santos. Dos semanas encerro en mi cuarto. El tiempo vuela mientras tanto. Se ríe en mi cara, estoy harto. Quiero dejar de existir. No me merezco estar aquí. Tú lo perdí, no volverás. Se fue super falara, yo me acudí. La vida golpea con su mazo. Y yo necesito un abrazo. Necesito estar en paz. Y me dices que no es pa' tanto. Que ya sé que yo fui tonto. Lo he hecho a ver de todo muy pronto. Que ni una mierda merezco. Mi estado mental me da asco. Y no lo sé decir, mami. Solo lo suelto por aquí. Más la gente que no está ahí. Esto deja de estar guay. No, no, no. Esto es el virtual. Hay días que... Ultra de case. Hay días que super es kuskis. Hay días que es guau. Hoy es un día de mierda. No me creo lo que pasa. Baby, nunca quise esto. Parece que no se cansa. De desviarme de los restos. Y todo el rato con la WhatsApp. No me pare a conocerlo. Y ahora que no me deja avanzar. No llores que ya estoy muerto. ¿Cómo que crees? Precio de una vida. Ausente de freno. Le sigo dando vueltas. Pero en verdad menos. No puedo ser malo. Yo me porto bueno. Sabes que yo sé que sabes que yo sé que no. Y es que a mí me matan. De hecho puto juego. Pero me tienen preso. De aquí no me muevo. Y es que poco a poco. Todo encaja como el Lego. Ey. Ey. Yo solo quiero que me baile. Solo quiero que me baile. Yo solo quiero olvidarme. Mi corazón ya no late. Dulce como el chocolate. Estoy loco de remate. Estoy en mi bosque. Mi esencia brillante. Hoy todo borracho. Le meto bellagas. Y ahora tú dime. Al final qué. Si en el fondo voy a esperarte. Dos de la mañana estoy bebiendo la camada fa. Dos de la mañana estoy bebiendo la camada fa. Hoy estoy bien. Mañana no lo sé. Espero que también. Luchando pa' no caerme. Todo está ok. El engranaje va de Keisel. El sol pega fuerte. Llevo sudando la frente. Y no entiendo por qué. Pero todo es diferente. Esta vida es pa' vivirla. Y se me escapa entre los dedos. Que estoy levantando el vuelo. Que estoy hecho de brillante. No quiero oro ni colgante. Quiero equilibrio en la mente. Preso de una vida. Ausente de freno. Le sigo dando vueltas. Pero en verdad menos. No puedo ser malo. Yo me porto bueno. Sabes que yo sé que sabes que yo sé que no. Y es que a mí me matan. De estos putos juegos. Pero me tiene preso. De aquí no me muevo. Y es que poco a poco. Todo encaja como Lego. Yo solo quiero que me baile. Solo quiero que me baile. No me acuerdo bro. Quizá ye, quizá ye. Si vienen los popos locos. Runaway, runaway. Estoy super trippy. No veo el estrés. Viviendo de All In socio todo al 3. ¿Cómo que qué? Viviendo de All In socio todo al 3. ¿Cómo que qué? Viviendo de All In socio todo al 3. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Viviendo de All In socio todo al 3. Poli si la Jordan en los pies. Últimamente todo va al revés. Y yo me chido y rulando Moon K. Con este ya me van a hacer pie. Poli Genes y la de Moon G. Me están diciendo que 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 es lo que. Y yo chique como que que que. No sé qué, no sé en cuá, todo es polaca Everything del Keiser, super chitana Shout out de seis mil, lo mejor es maquá Noción del tiempo perdida, la tribu más hay Siempre me equivoco como la casa de Masao y Chinchao Pero rectifico, reclamo, acito y pienso que algo estoy haciendo mal Y para pa, 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 ahora dime que lo guá Vivo de ol y whatsapp, para no, ya ya no hay más No me acuerdo bro, quizá llegue, quizá llegue Si vienen los popos locos, run away, run away Estoy super trippy, no veo el estrés Viviendo de ol y socio todo al tres 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 Dime qué va a pasar, shorty Dime si tu estrella es, mami Lo siento, ya no cojo el móvil Porque sigo la noria sin parar y girar Le dije don't cry me, sigo maligny No pasa nada, you won't, you can't find me Lo siento si a veces mi mente está frágil Pensaba que todo esto sería más fácil No descaché, mi cerebro crunchy Wake up in the morning, motivo de smiley Si no me lo dices no puedo adivinarlo Solo palo like y chie scratchy Shining, shining como siempre homie Esta depresión me tiene a mi lowly Esta ansiedad me tiene a mi movie Y estoy sueño pensando en t-shirt Que alguien me diga which is the reality Yo tengo una pero no es de quality No moto city, vete a mi property Eriko buscando y no encuentro yo el botiquín La cosa que yo tuve, la vida me la quitó Pero bueno, beso, tamo aquí, vamo' hacerlo a medir Dime que va a pasar, beba Que diapón y tonqué, viva Que no quiero más problemas Y si pienso en aquello me viene right now Dime que va a pasar, shawty Dime si tú y tú estás conmigo Lo siento ya no como el móvil Porque si con la noria sin para girar Uno de cachi, mi cerebro crachi Wake up in the morning, motivo de Miley Si no me lo dices no puedo adivinarlo Solo palo like y chie scratchy Shining, shining como siempre homie Esta depresión me tiene a mi lowly Yo, esto es virtualmoney.com El todo es nada Y la nada es el todo Al final, sabes, plan, lo que tú quieras Volando por mi mente Me siento superman Buscando solución Pa' dejarla de pensar Prendo uno, prendo dos Prendo Hashimari One Creo que perdí el control Nadie me puede salvar Salió el sol en la mañana una vez más Me puse en mis gafas y me salí pa' la casa Sé que no vivo correcto Para no, ya para la Sigo en el primer puesto A pesar de lo bipolar Salió el sol en la mañana una vez más Me puse en mis gafas y me salí pa' la casa Sé que no vivo correcto Para no, ya para la Sigo en el primer puesto A pesar de lo bipolar Te la hacen si te despistas Tengo que salir Tengo la cabeza frita Malo ve los nervios pero ya no habrá más cita Y le pido perdón constantemente a la vista Deshárono, Genesi, Coca-Cola No existe el mañana pero recuerdo el ayer Fumo lento porque estoy ok Sin ping-pain y ya el ok Depresión jugando a la play Don't care what you say Deporteo con la que en Livinolín todo al 10 Impulsividad controla my brain Y me miro al ojo y dijo Ya está bien, te están paranoiando Virtua cuando todo está bien Verde y cae de horizonta Vale la verdad No blando ni negro No existe el oral Siempre que lo quiero Lo vuelvo a encontrar Y me da la noche una vez más Me da la noche una vez más Me da la noche una vez más Estoy por la zona Tengo yo mi esencia Pasaba la hora y no tenía pa' vendiar Mi verdad la tardía Mi lágrima venecia Siempre narizona fumando y la necia Hay días que despierto y no siempre estoy volando Si le acabo un baludo y paro like una pistola Visto al money joventud siempre es paranoia Dime lo que pasa y así me ahorro un par de balas Volando por mi mente me siento superman Buscando solución pa' dejarla de pensar Prendo uno, prendo dos, prendo Hachi, Mari, One Que no te perdí el control, nadie me puede salvar Salió el sol en la mañana una vez más Me puse en mis gafas y me salí pa' la casa Siguiendo vivo correcto para no ya parala Sigo en el primer puesto a pesar de lo bipolar Salió el sol en la mañana una vez más Me puse en mis gafas y me salí pa' la casa Siguiendo vivo correcto para no ya parala Sigo en el primer puesto a pesar de lo bipolar Música Díselo SHB Se me va a contar Tu no entiendes nada No es tu estas en el game Ni lo vas a gastar Mucho bla 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 Y al final pa' na', me voy a quedar con to', esto se va a acabar ¿Qué me va a contar? Tú no entiendes na', no estás en el game, ni lo vas a estar Mucho bla bla bla, y al final pa' na', me voy a quedar con to', esto se va a acabar Dime lo que quieres, pero dímelo, claro, dilo ya Dime lo que quieres, porque la cabeza me va a explotar Tiro pa'lante con los míos, tú me das igual Pasan dos horas, me saco quinientos, vámonos ya Yo no soy un G, no te voy a disparar No te voy a mentir, yo no soy de na' Déjale insistir y no te voy a escuchar A ti más que a mí te queda por andar La cosa está seca, tira la enchufa Harte lo que sean, que quiero volar Están hablando, pero I don't give a fuck Dinero, dinero, dinero ¿Qué me va a contar? Tú no entiendes na', no estás en el game, ni lo vas a estar Mucho bla bla bla, y al final pa' na', me voy a quedar con to', esto se va a acabar Tú no te enteras, 49 no panamera, lo tuyo no me llena, porque ya estoy lleno de pena Tú no te enteras, a mí me da pelas, double cap, slow down con los colegas Estamos en menos, nada nos frena, suelto fuego nos quema Llego a la casa, estoy aburrido, me escribo cinco temas No problema, no problema, jazz, blunt, de la buena Estamos en el club Tú te quedas fuera 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 Me voy a quedar Me voy a quedar con to', esto se va a acabar ¿Qué me va a contar? Tú no entiendes na', no estás en el game, ni lo vas a estar Mucho bla bla bla, y al final pa' na', me voy a quedar con to', esto se va a acabar Ya, pique Oh my wiggas super raras trappin en la house Oh my wiggas super stars como Mickey Mouse Tengo 40 posterones, thinking macaroni Ahora ya estoy puesto pa' mi ando relajao Oh my wiggas super raras trappin en la house Oh my wiggas super stars como Mickey Mouse Tengo 40 posterones, thinking macaroni Ahora ya estoy puesto pa' mi ando relajao En la voz, la bolsilla freaky run Fugo ya me da la taz, fugo y soy el gran bandicoat Bully no tengo la job, tengo el gozo y gozo yo Dime que coño he hecho yo, dime te coño yo En tu fiesta double cup, fumeando super scum Si pinta eso que está to' crunchy, bully en la copa de cow Vete rulando troblón, ey, quiero estar super cherno Ey, quiero estar super cherno, ey, quiero estar super cherno I am the wiggas super hot, no para de darle vuelta a la situación Y empecé de coña como digo siempre, pero me tracciono el mejor De septiembre a septiembre ya me hacen dos años Desde que tu afro te salió Ey, no lo curro, sigo wall Analizando mi world Oh my wiggas super raras trappin en la house Oh my wiggas super stars como Mickey Mouse Tengo 40 posteroni, thinking macaroni Ahora ya estoy puesto pa' mí, ando relajao Oh my wiggas super raras trappin en la house Oh my wiggas super stars como Mickey Mouse Tengo 40 posteroni, thinking macaroni Ahora ya estoy puesto pa' mí, ando relajao Pero esta puta mierda no me deja en paz No sé si empezó, no sé si acabará Y es que todo lo que yo pienso es tormenta mental Pensamiento destructivo, no es una realidad Contrayendo to' mi level, alejando Max De psicóso y con mi movie, le vuelvo a empezar Tommy no sé que es una pieza, la otra va a detrás Ambos nomos con sorpresa conforman mi escuadra Te siento más vivo cada vez que muero Vámonos ready like hero Me acabo de rubro, no más dame fuego Espérate, lo paso luego Todos los balones tuyos De mi lado pico lo bueno Suena fuerte como un trueno Y movil la A-A Ya no puedo ni pensar, en verdad que me trato igual No siento mucho, mamá Me vuelto a equivocar, eh Tengo la llave como zora Se me escapa el tiempo, se me va la hora Algunas veces escucho la ola Baby, se me encapara un poco, tú no te consolas No me digas nada que ya lo sé yo Smoking, marijuana, rap, bum, bum, bum Porque hay alturas, no, 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 no No me digas nada que ya lo sé yo Y no me digas nada que ya lo sé yo Tierra la ventana, dale fuego Salimos por la noche, ponemos dos No me digas nada que ya lo sé yo Yo tengo motivo, te digo Sueno super fresco, ponte a brigo Corre bella, mando a tus amigos Que después de tanto tiempo ya lo sigo Yo tengo motivo, te digo Sueno super fresco, ponte a brigo Oye, sueno super fresco, ponte a brigo Oye, sueno super fresco, ponte a brigo Y ese día a veces, tú sabes que sí Soy más raro que un perro verde Ja, ja Es que, ¿cómo? Y no te voy a mentir Yo es que me sientas a Lonely Camino solo, yo lo hago a mi modo Pero no me llena estoy en ti Todo lo que quiero lo tengo en mí Sigo shining bowling por mi seat Dice que no, pero espero en sí No estoy loco, he salido la shit Y no te voy a colgar Solo que no cojo el móvil Dirijo la móvil Le tiro de una chamana en el bomba y te na' Dime que pasa el lume por la casa Pensaba que esto todo sería de WhatsApp Ya, ya, como siempre tuve Sáquate en el cuanchi que lo voy a cuanchear Vivo Ricky Morty, siempre mucha realidad Si yo quiero estar, más no creo en la casualidad Y, y, ya Me dice hola, ¿qué tal? Le digo tú que lo va Todo pasa pa' fogar La cuadrilla y por el loba Hago magia, no ya juego Prendo uno, uno, dos más Y ahora ya sabes, el visto al mar Se escuchan mis temas en la ducha Y yo persistito aquí en la lucha Prendo barrera, no es de vela Yeah, yeah Me llaman raro y es cierto loco Yeah, yeah Sigo la hora formándome un blog Yeah, tengo una misión Trae el money, tú eres solo Contigo jamás, oh, estoy llamando al pie Tengo una misión, trae el money, tú eres solo Contigo jamás, oh, estoy llamando al pie Al qué, al qué, al qué Estoy llamando al pie Virta el money al pie Dímelo, mamá Dime qué es lo que es Todo el rato está ahí Y no te voy a mentir Y el que me sienta solo es only Camino solo, yo lo hago a mi modo Pero no me lleno, estoy en ti Todo lo que quiero lo tengo en mí Sigo shining, boli, por mi sí Dice que no, pero espero un sí No estoy loco, salí de la shit Y no te voy a colgar Solo que no cojo el móvil Dirijo la móvil, le tiro de una chamana en el bomba y te na' Dime qué pasa el lujo por la casa Pensaba que esto sería de WhatsApp Me la ha grabado, sacé hacia el programa y me la vuelvo a grabar Javi la música, por Dios Es que lo de Keiser Ya 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 Lo mantengo shine Walking through my pain Focuse en el modo virtual Estoy looking for a change Todos míos, de los míos, todos suben de nivel Todos míos, de los míos, todos suben de nivel Yo mantengo shine Walking through my pain Focuse en el modo virtual Estoy looking for a change Todos míos, de los míos, todos suben de nivel Todos míos, de los míos, todos suben de nivel Y ahora sí estoy en mi way Ahora sí estoy en el dark way Todo arriba está mi way Nadie dijo que esto es fácil Los callos no duermo bien Hay una pistola en mi cien Problema ninguno, my friend Ahora sí que doy el cien Dime qué te pasa Bro, quisí salir de la sombra Me asusta y me gusta pero a estas alturas ya nada más sombra Mato la chucha, miro pa'l cielo, pa' acabo la copa Ahora sí que sí I'm fell in it Neutral en esta porque el enez Siempre detrás del malete Estamos al borde del trampolín Vida rápida de Maculay Ahora es mis dientes, ahora es mis friends Ahora es mi cuello, ahora es mi bitch Ahora es mi método shine Walking through my pain Focuse en el modo virtual Estoy looking for a change Todos míos, de los míos, todos suben de nivel Todos míos, de los míos, todos suben de nivel Yo mantengo shine Walking through my pain Focuse en el modo virtual Estoy looking for a change Todos míos, de los míos, todos suben de nivel Todos míos, de los míos, todos suben de nivel Yo, yo, yo Yeah, ya, 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 ya Yeah, ya, ya Ya la, ya, ya, ya Ya ya, ya